Por el trabajo de mi papá, vivimos por todo el Perú. Esta mesa nos acompañó a todos lados. Recuerdo una noche buena en Arequipa, que bien la pasábamos. También Yurimaguas, mi papá vestido de Papá Noel y Toñito, nuestro loro. Cómo olvidar las celebraciones en Chincha. Toda esa alegría. Una verdadera fiesta. Tantas historias alrededor de la misma mesa. Y lo más importante, que siempre estamos todos juntos. Es tiempo de celebrar. Gloria. 75 años orgullosos de ser peruanos.